En el Alto se ha intervenido dos locales clandestinos que funcionaban como cementerio de elefantes. Los dos bares clandestinos se encuentran en la zona Bolívar D de la ciudad del Alto. En estos lugares no solo ingerían bebidas alcohólicas transgrediendo las medidas de bioseguridad, sino que eran cementerios de elefantes, es decir, lugares donde las personas se encierran a beber, en muchos casos, hasta perder la vida. Hemos intervenido en esta actividad, la Intendencia y la Policía Boliviana. Eran dos tiendas donde funcionaban estos cementerios de elefantes. Los bebedores se acercaban como cualquier persona a comprar, ingresaban por la tienda, tenían otros ambientes al interior y ahí consumían bebidas alcohólicas por días. La intervención a estos locales clandestinos se llevó adelante la tarde-noche de este jueves. Se detuvieron a 15 personas, entre hombres y mujeres, que fueron remitidas a la Félix Alteña. Se clausuraron estos negocios ilegales y se decomisaron muebles, bebidas alcohólicas y aparatos de sonido para evitar que tengan la intención de reabrir.